Y volví, volví a la vida, porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la re, no me daba por vencido. En un momento de tanto, de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, salí de ahí. Y volví. ¿Volviste a vos? ¿Volví a mí? ¿A la vida? Pero con una, antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso, y no es invento, porque el otro día... Y quedarte en el tablón. En un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte, en un espacio negro, iba para abajo, y quería parar, y quería parar y me agarraba. Múltiples contusiones, perdió el conocimiento, fue trasladado rápidamente en ambulancia. Si ustedes están viendo las imágenes del momento de la caída, pobre... ...porque perdido... ¡Ale, cante el rumido! ¿Por qué? ¿Por qué va? ...porque, por qué... ...no sé, yo... ...es tuyo... ¡Ay, qué mierda! El primer llamado, que habrá sido ocho y pico de la noche, lo noté como mejor, un poco más pilas, el Saura es su cumpleaños, cumple 70, lo noté más animoso. Bueno, me contaba que ahora este recital, me habló de unas canciones, bueno, nada. El segundo llamado, ya media hora después, lo noté un poco más caído, un poco más como... ...un poco más triste, nada, y tuve una sensación rara, una sensación de, como dice su canción, de que me llamó como para despedirse, algo así. Fue como raro, no sé nada mística ni nada, pero sentí algo raro.